Bueno, hemos tenido que hacer un pequeño paroncín Vamos a ver con qué continuamos Vamos a ver Hay que ir moviéndose todo el rato para que no te pille la... ¡Pero qué diablo! ¡Legió! ¡Haga, te habla! ¡Prede! ¡Bombada! ¡No llevaréis esos snitches! ¡Legió! ¡Espelear! ¡Espelear! ¡Es más! ¡Pagarás por eso! ¡Ahora vienen los cabrones! ¡Tiene Nº2! ¡Pagarás por eso! ¡Posaraz! ¡Ahora! ¡Para mírda! ¡Haz! ¡Legió! ¡Esperiarme! ¡Estar! en el momento que te quedas parado al final te acaban jodiendo vivo y vienen mas los cabrones hay vida que nos vienen siempre bien me niego a que me tracen de este modo que voy a hacer con tu voz es pelear bombarda vaya hostia lo ha metido bombarda creo que ya están todos bueno estamos intentando pasarnos esto no se si no lo conseguiremos pasar hoy ojo lo encontramos y la maldición vamos popi espabila haz los honores oh oh lo unico que queria era ponerlos a salvo y ya lo estan deberias hacerlo no no avada quedafra protego oh que bonito oh que bonito ojo no nos lo llevamos a la sala menesteres no 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 hermos recuérdame jajaja oh que bonito ¿Y ahora qué? Misión completada Pájaro en mano Pues nada señores Otra más Para el montón